Son las 8 de la mañana con 5 minutos, gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos a abordar una temática bien interesante. La pareja o personas que deseen adoptar hijos deben tener claro por qué razones quieren hacerlo. Hay algunas consideraciones que tienen que tomar en cuenta a la hora de tomar tan importante decisión. Es lo que abordaremos hoy en nuestro tema del día. Es de tomar en cuenta que adoptar a una persona no se hace como un acto de altruismo o generosidad. Es porque realmente desean ser padres, que establecerán un vínculo con otras personas que no tienen conexiones biológicas. Entonces, querer ser padre adoptivo es querer hacerse responsable de otro ser humano, de amarlo, de cuidarlo, de protegerlo. Y que una vez llegue a tu vida, o sea, ya es parte de tu familia y lo aceptas como es. Si lo adoptas ya no lo vas a devolver, o sea, tienes que aceptar al niño como viene, como es, con su naturaleza. Seguramente los niños o adolescentes que han estado en un hogar institucionalizado posiblemente tengan problemas de conducta. Pero es ahí donde los padres adoptivos deberán comprender y ser pacientes para lograr adaptar el cambio al nuevo integrante de la familia. El carácter y temperamento, aunque sean hijos biológicos, son diferentes. Comprender que tú lo puedes ayudar a recuperarse, a transformarse. Porque los niños tienen toda la posibilidad de transformarse y de fortalecerse dentro de su familia adoptiva. Mejoran en autoestima, en conducta, en aprendizajes. También es importante en decirles oportunamente la verdad al hijo adoptado, para evitar posibles traumas. De todos modos, no es nada malo el hecho de formar parte de una nueva familia. Los niños tienen derecho, su derecho a saber su familia de origen. Entonces, desde el inicio se les debe decir que son adoptados. Cuando están chiquititos generalmente no lo entienden, pero constantemente se les dice y se les explica cómo se conforman las familias, que hay diferentes tipos de familia, ¿verdad? Pero el niño generalmente logra captar que es adoptado entre los 6 y 7 años. Es el momento en el que el niño, después de que el padre se lo ha venido diciendo constantemente, no practicando con él, es como que cae en la cuenta, yo soy adoptado. Un padre adoptivo es muy responsable, valiente, y tiene que enfrentar muchas veces los mitos y críticas sociales sin fundamento. Con imágenes de Everávanos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. ¿Qué tema más interesante? Sí, definitivamente, un tema que creo yo que falta mucho de que hablar aquí también en El Salvador sobre esto, porque de pronto hay muchas familias que se quejan de lo burocrático que puede ser un proceso de adopción, de la cantidad de tiempo que hay que esperar para que le den un niño, pero creo que hasta cierto punto es considerable también, porque, como decía la psicóloga, es un ser humano el que te van a entregar. Claro, recientemente también se aprobó una ley, que es la ley especial para la adopción, y hay que decir que entró en vigencia en abril del año pasado, pero por falta de presupuesto, como suele ocurrir no solamente con esta legislación, sino que con varias, y también instrumentos y las instancias que la ejecutarían, se dio una prórroga y entró en vigencia efectiva hasta en octubre de este año. Hay que decir que ya está conformada la Junta Directiva para las adopciones, que han elaborado lineamientos para las oficinas que estarán bajo la administración de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, muchos expertos en el tema insisten en que, pues es muy difícil que se implemente esta nueva ley, la falta de recursos, y porque algunas instituciones en realidad no estaban preparadas. Entonces, si antes la queja era que había familias que pasaban años en la espera de un proceso de adopción, pues ahora prácticamente sigue igual. Una oficina especializada dentro de la Procuraduría General de la República que se llama Oficina para las Adopciones, OPA. La novedad también de la ley es que son los jueces de niñez y adolescencia los que declaran la adoptabilidad, eso es muy importante, ya no queda en autoridades administrativas, sino en jueces, y son también los jueces de niñez y adolescencia los que declaran las adopciones. Eso es muy importante porque queda al ámbito de los jueces especializados en la materia. Bien, y de acuerdo a la Ley Especial de Adopciones, las personas que deseen adoptar deben cumplir algunos requisitos generales, entre ellos ser legalmente capaz. Esto quiere decir, nos detenemos en un ratito, la capacidad está relacionada a la mayoría de edad, está relacionada a las condiciones mentales, a no haber sido declarado incapaz por ningún juez, por algún tipo de padecimiento, y no se refiere necesariamente a la capacidad económica, porque si bien es cierto, se hacen estudios socioeconómicos, se harán, uno supone, pero la capacidad legalmente se refiere nada más a esto, la capacidad la adquiere uno en la mayoría de edad y también cuando está en pleno uso de sus facultades. Ser mayor de 25 años, fíjate, no basta nada más la mayoría de edad, sino que debes tener más de 25 años. poseer, aquí viene, condiciones familiares morales, psicológicas, sociales, económicas y de salud, que evidencien aptitud y disposición para asumir el ejercicio de la autoridad parental. La autoridad parental es el conjunto de facultades que tienen los padres para conducir la vida de sus hijos, mientras estos no tienen la mayoría de edad. y no haber sido privado, suspendido del ejercicio de la autoridad parental, no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, no tener antecedentes penales por delitos graves, entre otros requisitos. Es decir, la ley pone muchísimos filtros, excluye a las personas que han tenido problemas penales, pero por delitos sexuales en concreto. Habla de esto, ¿no? Y con justa razón, evidentemente, ¿no? No puedes pensar en que un violador condenado piensen adoptar un niño o una niña, sobre todo si en el caso de la violación fue contra un menor de edad. Imagínate, vas a adoptar uno, ¿en qué cabeza cabría dártelo a ti? Pero si bien es cierto que los requisitos son válidos, creo que parece que el tema no es tanto la cantidad de requisitos, el tema es el proceso, que el procedimiento, que es demasiado largo, engorroso y burocrático, y esto desanima a varias personas a adoptar por el mismo. Sí, hay instituciones que dicen que el tiempo que tarda es para verificar que la persona tenga la paciencia y la constancia suficiente y para, pues, determinar que realmente desea adoptar a este niño o niña, porque estamos escuchando, no se trata de que si no se llevan bien se va a devolver, sino más bien de establecer esos lazos familiares. Y hay un proceso también para que el niño o niña que se esté siendo adoptado pueda adaptarse de a poco a esta nueva familia. También se menciona, es un dato bien interesante, que muchos padres tienen la idea de adoptar bebés, pero que también hay niños que son institucionalizados, que ya pasan de los siete años, que necesitan de un hogar, necesitan sobre todo del amor de la familia, y muchas familias prefieren bebés también. Esa situación también es de tomar en cuenta, ¿verdad? Son algunos aspectos que se les aconsejan a los padres que desean brindar ese acto de amor también, desean incluir un nuevo miembro de su familia, y sobre todo les dan asesoría psicológica para poder hacer el proceso como se debe. Exactamente. Muchas familias en el extranjero también se han quejado de los procesos de adopción en El Salvador, que son demasiado largos. Por eso estas familias prefieren adoptar en otros países y no en El Salvador. Lo cual es válido también. Porque dicen que es un proceso demasiado extenso, que tarda demasiados años, y que para ellos es como demasiado difícil, también por la cantidad de viajes que tienen que hacer al país para desarrollar toda la tramitología, el pagar, digamos, los abogados con los que tienen que trabajar para llevar adelante un proceso de este tipo. Y por eso dicen que prefieren adoptar en la región y no en El Salvador. En Estados Unidos es más expedita la adopción también. Sí. En China, en Rusia... Eso incrementa los costos, obviamente. Si es una familia que vive en el extranjero, tiene que estar constantemente viajando a El Salvador para continuar con el proceso. Hablando de un extranjero que venga a adoptar, nadie lo hace. Sí. No, ¿y cómo vas a venir a hacerlo? No, yo estoy hablando de parejas salvadoreñas que prefieren salir a adoptar... Afuera. ...seguro, y regresar ya con su hijo El Salvador. Sí. Es una situación que todavía falta mucho que avanzar, porque hay muchos niños que necesitan una familia, que necesitan un hogar, y lastimosamente muchos de esos niños, en algunos casos, terminan en las calles. El caso de niños que no son, digamos, somos acogidos por instituciones, vemos situaciones lamentables y tristes en las calles de nuestro país, en los que los niños o son explotados o terminan abusados y tirados a la calle. Exacto. Bueno, con esta información, con esta temática que nosotros ponemos sobre la mesa, para que usted también pueda emitir sus comentarios, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida con más.